¿Por qué? No, que la saque de ahí y que las tire aquí, como los tiroalas del mercado. ¿Ella? Eso sí. Ahí voy yo. Para que no se vayan, cerramos, pues la vivienda y los comercios que están ahí necesitan todas las miedes salir con sus caras. También, es una opción, ¿verdad? O sea, yo quisiéramos, ahí es lo más mínimo, quédame loco. Entonces, hay que ver que el comercio solo agarra para el centro y cuesta ser que vengan acá. Y desde que yo y esto, pues, la mayoría, nosotros vamos a comenzar a trabajar en ese plan. Hola, ¿qué es? Mira, que estamos en una reunión con el alcance. ¿Me llamas más? Hay muchos de afuera. O sea, hay muchos ahorita que no están afuera. ¿Va a estar allá afuera? ¿Están allá abajo? Sí. ¿Están allá abajo? Pero acabo de explicar. Mire, acabo de explicar algo. Acabo de explicar algo. De decir algo. El que no está aquí, el que no está aquí, lo dije al inicio, el que no está aquí, que no está haciendo este esfuerzo y tiene otra alternativa, no cree que es justo de que no nos acompañe allá. O sea, ya va a tener una ventaja. Mejor que se quede donde ya está. Y eso no le implica que no va a tener supuesto en el mercado. ¿Cómo no? ¿Verdad? Pero no podemos, si no estuvo aquí, nosotros vamos a atender primero. Tenemos quienes han estado acá. Lo tenemos. ¿Quiénes han estado acá y quienes no han estado? Vamos a comenzar con ellos. Ayer para ir a nuestro gobierno de la provincia, de alguna forma. El sector verdura está quejándose mucho. Mucha gente viene de Izalco. Ajá. Que no es de aquí. No son de aquí. Y allá no dejan de entrar gente de Izalco. De gente de aquí. A Izalco no la dejan de entrar. Entonces, si yo voy a dejar la calle libre, la llamamos para ti. ¿Y Izalco dejan de entrar? Ese es un problema complicado. Esto se resolvería. Para nosotros, al estar en la calle... ¿Es que hay favoritismo, la neta? El alcalde tiene que limpiar todas las calles. ¿El alcalde de allá no dejan de entrar? Necesitamos un campo establecido, necesitamos muchas cosas. Créanme lo que... Dejar con ese problema no es fácil. Pero sí, pensando en que está el mercado construido, que ha de 70, así. Ahí, ese mercado está lleno, como vencen ahí. Y todas aquí. Y la que manda la mesa para ustedes, entonces, pues, tomemos una decisión. Sí, eso es lo que necesitan. Necesitan reunirse y todas las chicas poner ahí, donde están atemados. ¿Para eso, comisario? ¿Solo así? Muchas gracias. Sí, porque el país también es que la gente distalco. Hay distalco. Si uno se va a poner, sí, todo está... Vaya, ya le pasó el dedo en la boca, ya se pueden ir. ¿Verdad? Está jodido usted. Está jodido. Es la verdad. Hay favoritismo, dígame. No, más vaya a darle un abrazo, ya. No, yo voy a ir para allá. Ajá, ahí va el alcalde, hasta atrás de él, mejor me pongo yo a la par de él. Ya, porque... Pues yo soy del mercado, pues. Yo soy del mercado, ¿qué me van a decir a mí? ¿Qué me van a decir a mí? Ajá. Yo soy del mercado. Allá está aquí, a ver. Se me vino a poner enfrente para que no grabe, pero me le moví. Vení. Vení. No, pero ya lo va a pasar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahorita la prioridad es de nosotros que hemos sufrido. De gente que está... Déjeme esto para decirle. Ahorita la prioridad se amenaza. Es cierto. Pero miren por los tamaños que dicen dos por dos. Ahorita la mejor opción ya no es de amar de verbes. ¿Por qué no publican, cuentan todos los puestos solos, como en todos los mercados tradicionales? Ya lo contaron. Ya lo contaron. ¿La mejor opción es para el parque? Pues al parque todavía están mamás. ¿Qué más quieren? Ahí no venden. ¿Venta venden culo? Está bien para el parque, está bien. Sí, para el parque la mera basta. Pero la gente que tiene que opinar es la que vende aquí. La que no tiene puestos, no tiene por qué andar opinando. Gracias a Dios yo tengo mi puesto, desde chiquita tengo mi puesto de la nena Telule. Y yo soy la que sigue, mamita. Usted no me va a decir a mí porque yo soy la que sigo. No, por eso le digo. Pero le digo, no es justo. No es de deber, que mi marido quiere tener lugar mejor para uno. Porque yo veo que la gente, no, yo soy también. Pero yo veo que hay gente, vaya a ver al mercado cómo se están llenando las bolsas de vender. Y no son de aquí, son de Zarco. No gastamos por necesidad. No, pero está aquí porque la Lupe no está, anda por El Salvador. Ah, a ver. ¿Quién está representando el de Lupe? ¿Va bien? No, Clarine, yo vengo. Yo tengo mi puesto. Yo tengo mi puesto ahí. Porque la Lupe tiene su puesto, pues yo tengo mi puesto. Nadie sabe que yo estuve pagando mi puesto. Pues yo tengo mi puesto. ¿Ustedes quisieron estar en el par? ¿Ustedes quisieron estar en el par? No, yo ya tengo rentado mi local, pero a mí me da no sé qué la gente, ella. No, pero que sí. Yo me siento... No, pero desde ella, yo sé, ahorita ella está representando, ahorita tranquila. Es mejor. Ajá, es mejor que una todos, en un solo lugar. Ajá, es mejor que una todos, en un solo lugar.